Este programa es financiado por el Fondo Medellín Ciudad para la Vida, fruto de las utilidades de la fusión UNE y Mílico, fondo que fortalece los programas de inclusión social y familia que trabajan por la población vulnerable de la ciudad. Alrededor de 4.300 niños, niñas y adolescentes en 64 barrios de Medellín, hoy están reconociendo sus derechos a través del arte, como vehículo de exploración de sus emociones y de sus vivencias, que les permiten precisamente mitigar situaciones de riesgo que pongan en peligro sus derechos. Bienvenidos, esto es Somos Inclusión. Vale destacar que en algunos barrios este proyecto se realiza gracias a la priorización que hacen las mismas comunidades, a través de los programas de planeación y presupuesto participativo y las jornadas de vida y equidad. Mi vida era una vida en la que yo me mantenía en la calle y mantenía perdiendo el tiempo, lo cual causó que yo empezara a bajar académicamente. El proyecto de pedagogía vivencial tiene como propósito instruir a los niños y niñas y jóvenes para que sean unas personas de bien. Está lo que es teatro, capoeira, ¿cierto? Y pinturas también, música. Pedagogía vivencial se ha enfocado mucho más por la parte del arte, ¿cierto? El arte nos permite o nos ha permitido lograr expresarnos y también poder comunicarnos con las otras personas, no solo con palabras, sino que en medio de nuestros movimientos también podemos expresar lo que sentimos o pensamos. Pedagogía vivencial es un proyecto adscrito a la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, el cual busca, a través de unas acciones de promoción y prevención, trabajar con niños, niñas y adolescentes, buscando la prevención de factores de riesgo y generando estrategias de afrontamiento para que los niños puedan enfrentar las situaciones. Nosotros estamos con una estrategia de animación sociocultural, a través de la cual ofrecemos a todos los niños y niñas y adolescentes una cantidad de opciones artísticas. Buscamos a través de estas estrategias que los niños y las niñas se enganchen al proyecto, que se motiven, que a partir de esa motivación se vinculen y generen un desarrollo de sus potencialidades, de sus capacidades, que adquieran aprendizajes que les permita tener un proyecto de vida acorde a sus intereses, a sus aptitudes y con estos proyectos de vida, pues prevenir los factores de riesgo a los cuales están expuestos en la ciudad. Nosotros trabajamos el arte como una forma de mediar y de transformar la realidad de los niños, niñas y adolescentes, ya que a través de esa respuesta frente a sus deseos, necesidades, sueños, nosotros desarrollamos desde lo pedagógico una serie de habilidades que les permiten lograr construir un proyecto de vida. Es así como para estas comunidades el arte se convierte en un elemento transformador, generando una mejor dinámica sociocultural. Soy Carlos Ignacio Cardona, gracias por acompañarnos en esta entrega de Somos Inclusión. Hasta la próxima. Gracias.